Con gusto vengo a cantarles este muy bonito son Que suene bien el mariachi pero más el guitarrón Pa' que saque polvareda con la puntita y talón Mi pueblito tan querido en ti siempre estoy pensando Lugar donde yo he nacido por eso te estoy cantando Es un poblado bonito y pertenece a Huachinango Este son es muy bonito yo quisiera hacer un disco Y dedicarlo a mi rancho a la estanzuela Jalisco Que suene el 4 de octubre que es el día de San Francisco Y échale el ortoño, acuérdese de la estanzuela ¡Gracias! ¡Gracias! Que bonito es mi Jalisco donde es mi tierra natal Caminando por la mesa va de Bizaramiztlán Y también la agua escondida y la sierra de Coyuclán Ya le conté a mis amigos del lugar donde he nacido Mentando pueblos vecinos Zulilla y Huachinanguillo Aguachinango y Mistlán sin olvidar Ratinguillo Ya con esta me despido cantándole a la estanzuela Caminando para Talpa se ve bien la carretera El crucero a Huachinango, el puente y su gasolinera ¡Gracias! 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 Gracias.